Hola, soy Ro en la red y este es el vídeo que más me ha costado, os lo juro por mi vida, que llevo como un día entero intentando hacer un guión y al final me he sentado y he dicho voy a hablar y ver qué sale. La cosa es que tengo tantas cosas que decir y a la vez es como que no quiero que se entienda nada mal que he decidido pues decirme lo que siento directamente y bueno que aprovechemos un poco este espacio para conversar todo con respeto y para que me digáis vuestra opinión, la mía y demás y que habléis, ¿vale? El caso es que he estado en Uganda haciendo un voluntariado durante muy poquito tiempo, se me ha hecho demasiado corto y he aprendido muchas cosas y definiría mi viaje como una hostia de realidad, en plan así, puta en tu cara. Es real que me he sentido así. Me he enamorado, me he enamorado. Las sensaciones que tuve al principio fue como un choque, ¿no? El que fuera todo tan distinto. Para que os hagáis una idea, observaciones tontas, que la carne estuviera sin refrigerar, en plan colgada de una puerta ahí sin más. O todo lo llevan en la cabeza. Los niños no tienen ni un sacapuntas, tienen que sacar la punta con una cuchilla y yo diciendo, se van a cortar. Y bueno, al fin y al cabo lo que se ve es la felicidad tan inmensa que tienen a pesar de, pues eso, a pesar de nada. Porque ellos viven felices, pero tú piensas, joder, podrían vivir muchísimo mejor. Vamos a una iglesia. Llegas allí y te dicen, pues tienes que tener cuidado porque hay un bicho que se te puede meter en la uña del pie que se llama Jigger porque hay muchos hongos, te lo pueden transmitir. Porque muchos de ellos tienen SIDA, ya sea porque sus padres han tenido SIDA, porque se han contagiado, tienes que tener cuidado con heridas. Y todo eso es como que ni siquiera se ve. No sé, y te sientes un poco como, ¿y qué puedo hacer yo para cambiar esto? Vale, yo pensaba que cuando tú hacías un voluntariado, ¿no? Como que tú ibas a ayudar y como que ibas a tener sentido, ¿no? Tu estancia allí. Y lo que aprendí de ahí es que te llevas muchísimo más tú de allí que lo que dejas. Para que me entendáis, tú llegas ahí diciendo, bueno, así les voy a ayudar, les voy a enseñar todo lo que sé, les voy a intentar enseñar el inglés que sé. Uganda es una colonia de inglés, así que hablan inglés. Entonces yo quería enseñarles, ¿no? Porque además antes de YouTube yo había sido profesora, entonces tenía como muchísimas ganas de enseñar. Y no, me di cuenta que los que me enseñaron fueron los niños a mí. O sea, realmente me llevé una lección de vida que creo y espero nunca olvidar. Y es básicamente que haciendo un voluntariado no vas a cambiar nada. No eres ningún ser superior que vas ahí como a cambiar la vida de nadie. No vas a cambiar la cultura, la sociedad, ni los medios en los que viven, ni mucho menos la realidad en la que viven. Pues sí, puedes llevarles material, puedes intentar hacer ver la realidad en la que viven y decir, hey, pues a lo mejor sí que podríamos hacer algo para ayudar, pero no voy a cambiar nada cuando me vaya. Pero lo que sí que te llevas es, al menos, mucha empatía o sobre todo ganas de intentar tener más cuidado con cómo consumo aquí, ¿no? Entonces creo que al final hacer un voluntariado me ha servido a mí como persona para llegar aquí e intentar cambiar cosas que hacía antes. Que espero que me dure bastante, ¿no? Y si no volveré ahí para que me vuelvan a hacer. ¡Bum! ¡Hostia en la cara! Ellos son muy felices, ellos no te necesitan, no somos seres superiores ni mucho menos que tengamos que ir a ayudar a necesitados. Hola, hola, hola. Lo que me llevé de alguna manera es que la mejor manera que tenía para hacer algo era, pues me dijeron una frase, ¿no? En vez de darles el pescado, enseñarles a crear la caña de pescar, ¿no? A lo mejor podía ayudar dando educación a algunos niños que no tienen medios para estudiar, porque allí cuesta la educación, igual que aquí. Pues escolarizar a un niño durante un año costaba 30 euros anuales y ayudar a un niño y a una familia entera costaba solo 60 euros anuales. Ayudando un poco a la educación sí que podemos ayudar a que países que viven en una pobreza extrema, pues que puedan ir mejorando poco a poco y con los años. Porque al fin y al cabo no pueden hacer un cambio así. ¡Bum! Vosotros pensáis, 60 euros anuales, eso no es nada. Pero es que con 60 euros anuales vivían una familia de 8 personas durante un año. Que yo digo, ¿qué? Así que para mí, pues es como mi manera de pensar o intentar seguir ayudando a pesar de que yo esté aquí y ellos estén allí. ¡Nos vamos! ¡Me canan! ¿Estás llorando? No, no, no. ¡Bye, bye, kids! ¡Bye! ¡Bye, bye, bye! Pues obviamente vamos a ayudar a algunos de ellos porque, joder, que menos. Pero sí, yo me sentía un poco mal, ¿no? Porque los mensajes que yo recibí a través de las redes sociales, cada vez que compartía stories o cada vez que compartía una foto, era, guau, qué labor tan bonita estáis haciendo, qué valientes sois. Y yo decía, es que no soy mejor persona por viajar allí y por haber tenido la oportunidad de verlo con mis propios ojos. Hay que hacer muchos cambios y todos podemos ser mejores intentando tener cuidado desde aquí. O sea, los problemas que tenemos aquí, de verdad, son tan mínimos, ínfimos, si comparas con los problemas que tiene allí, donde su principal preocupación es sobrevivir. No es, oh, me han dejado seguir en Instagram, ¿sabes? Era como, tío, no. Quería simplemente apuntar que ha sido un viaje también muy duro porque he tenido que tener muchísimo cuidado con qué compartían las redes, ¿vale? Porque se malentendía muchas veces el contenido o la intención en la que yo compartía. Mi intención no era, eh, me voy a hacer una foto con aquí los negros. Y sé que suena duro, pero es que es así. Así que, bueno, espero que lo hayáis tomado de la mejor manera y que nada, este vídeo es simplemente para dejar el debate abierto, ¿no? Yo os diría, si alguno de vosotros tiene ganas de hacer un voluntariado, si, por ejemplo, ojo, si sois enfermeros o médicos, podéis hacer una labor súper importante o si sois profesores o simplemente queréis ayudar a construir una casa para cerdos, que de verdad que se puede hacer, o ayudar en un orfanato a niños que no tienen, que les cambien los pañales y demás, y tenéis los medios de ir, pues yo os animo a hacerlo. Yo os voy a dejar abajo con quien he ido, que ha sido con Cooperating Volunteers, que me han enseñado muchísimo, sobre todo la gente que está allí trabajando y que te dice, pues, tanto lo que ven, que hacemos mal o bien. Ellos mismos cambian poco a poco, según van viendo cómo su ayuda, pues, es más eficaz o menos eficaz. Y la verdad que me ha encantado. Como profesora, pues me fui un poco como con pena, ¿no? Porque vi que recibió una educación basada mucho en la repetición. Y a veces me daba la sensación de que los niños ni siquiera sabían qué significaba airplane. Aunque ellos lo repitiesen 50.000 veces, me molaría un montón que aprendiesen otra forma de aprendizaje. Y yo os animo, si os apetece hacer un voluntariado, que lo hagáis, de verdad, porque es de las cosas más bonitas que he hecho nunca. Así que imagino que si me voy allí un mes el año que viene, aprenderé muchísimo más. A ser una cosa más que decir, me enamoré de las mujeres de allí, a pesar de que no son las que deciden, ni mucho menos en la sociedad, y son las que llevan totalmente la familia. Muchas de ellas eran abandonadas con niños. Me llevo su fuerza y su unión para sobrevivir solas, porque de verdad es que estaban tan unidas. Sé que este no es un vídeo súper divertido, ni un repaso de comentarios. No os preocupéis que la semana que viene estará, pero sí es verdad que necesitaba contaros un poco todo lo que he sentido. Así que me gustaría aprovechar la parte de comentarios de este vídeo de hoy para que me contáis tanto si hayáis hecho un voluntariado vosotros, qué habéis aprendido, querréis hacer uno, qué querréis aprender, y bueno, qué os ha sorprendido de este vídeo. Habéis visto imágenes de Uganda, de mi viaje. Espero que os haya gustado muchísimo. Al fin y al cabo, la vida es puro aprendizaje, y me gusta poder compartirlo con vosotros, porque quizás alguno de vosotros os sirve, quizás alguno de vosotros aprendéis con esto, y que nada, dale un buen like. Y yo os veo aquí el viernes que viene. Hasta entonces, ¡duiii! Vale, antes de que se me olvide, un proyecto que he estado haciendo este año, que me encanta, que estoy enamorada, es un proyecto de baile con Twentie, en el que salgo con Tuma, con Alberti, con Comi, haciendo coreografías con algunos de vosotros, y en serio, es tan precioso y tan bonito, que si os gusta, pues os voy a dejar el link abajo para que le echéis un vistazo y le eis un buen like. Gracias a C, lo que nos dijo de ir. Quiero suscribirte a lo que ha hecho Ro, y que dejéis en los comentarios también qué opináis sobre todo esto, porque aparte también nosotros podemos aprender de vosotros, de cosas que nos podéis decir, así que dejad comentarios. Sí, por favor, gracias. De nada.